Si te arrancan al niño Que llevamos por dentro Si te quitan la teta Y te cambian de cuento No te trajes la pena Porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te anclan las alas En el muelle del viento Yo te espero un segundo En la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo En el año 1982 El país estaba en crisis Llamaban por radio A muchos chicos jóvenes De 18 años a 20 años Obligatoriamente Entonces esos chicos Pasaron hambre Río Entonces Ellos querían recuperar Las Islas Malvinas Pero estaban desespadas Por la señora Pérez Entonces Murieron más de 600 chicos En la grama Y por eso se conmemora El día de los veteranos Caídos en guerra Hay que recordar siempre A nuestros soldados Que vivieron la vida Por nosotros Y las Islas Malvinas Van a ser siempre De Argentina Un beso Chao señor Te amo Un niño Que se enjuaga mucho Con su mamá Y se convertía En un dragón Y una vez La mamá La persona Que se enjuaga Son muy fuertes Y luego Se enjuaga Que te late Por dentro Y lejos Te caes Te levantas Si te animas Te esperas A ver Llegaremos A tiempo Cuando la vi unir Con la moja Que linda Que preciosa Aquí está Y le dijo La pajaración Que la uva La uva Oye que miraba Que se enjuaga Que una vuelta Son dos trazos Y adormen Tengo miedo Que se rompa La esperanza Que la libertad Se queda Y la de su tabla Tengo miedo Que hay un bella Sin mañana Cha está mía Hola señorita Muy bien Hoy te voy a enseñar Los Las imas malvinas Hay dos Islas Las islas malvinas Y soledad Mi mamá Me va a hacer Las preguntas Y se las voy a contestar Bueno Las islas malvinas ¿Cuándo fueron usurpadas? 1833 ¿Por quiénes? Por los ingleses ¿Y la guerra ¿Cuándo empezó? En 1982 ¿Qué día? El 2 El 2 de abril Bueno ¿Y qué pasó ese día? ¿Qué hizo el servicio militar? ¿Qué envió? Se enviaron tropas Y los soldados ¿De qué edad tenían? Entre 17 y 20 años ¿Y estaban preparados Para ir a una guerra? No ¿Y cómo terminó la guerra? Rindiéndose ¿Quién se rindió? Aseguro ¿Qué día? El 14 ¿De qué? Junio El 14 ¿Algo más mía Para decirle a la señora Muriel? Contarle que viste un video Y un video de Samba Para tener todo En Paca Paca ¿Y qué te explicaba el video? De las islas malvinas ¿Y qué había pasado entonces En las islas malvinas? Cosas Pelearon la guerra Y perdieron Y se rindió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!